buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende el momento en el que esté viendo este vídeo bien ok el vídeo hoy veníamos a hablar un poquito de ya se liberaron más o menos ya ha seguido un algunas especificaciones técnicas acerca de la nueva xbox serie x que es la próxima gráfica perdón la próxima consola de xbox bien de microsoft entonces lo que vamos a hacer en este vídeo vamos a ver vamos a ver un poquito esas especificaciones técnicas y vamos a ver vamos a meterla dentro del contexto de qué tan bueno puede ser o qué tan o sea qué tan bueno puede llegar a ser esos números vamos a meter un otro contexto y explicar algunos de estos detalles técnicos que dieran bien sigamos en la atención hacia el otro lado vamos a hacer la atención hacia el otro lado y en este caso tendríamos bueno de la atención a esa droga de quien vamos a ver aquí estoy viendo algunas especificaciones aquí en la página de vandal apareció esta esta fotito que es lo que realmente nosotros vamos a hablar lo que no me permite entonces por qué no está bloqueado entonces vamos a hacer clic sobre la imagen ok estas son algunas especificaciones que dieron ¿no? 12 teraflops de potencia variable rate shading que es lo que vamos a ver y en este caso tienen soporte para ray tracing bien quick resume from multiple games y smart delivery estas son las aspiraciones que serán más o menos los 12 teraflops se diría supuestamente la potencia bruta de la gráfica de la gráfica bien y ahora vamos a ver en este caso lo que es el variable rate shading bien que esto particularmente es una tecnología de direct x básicamente de en este caso de microsoft bien que básicamente aquí nos da una explicación de qué sería el variable rate shading bien de forma muy resumida podemos decir que esa variable rate shading es una forma de que en determinadas situaciones en este caso la API que en este caso es direct x12 va a subir o bajar la calidad del juego para mantener una cierta cantidad de cuadros por segundo o en este caso para que el juego se vea fluido básicamente esto sería aquí nos fijamos aquí nos dice por ejemplo que es el utilizan el anti slashing bien en este caso es un ms a de hasta 4 x bien y aquí nos dicen más o menos nos dice que por ejemplo acá tenemos los niveles bien tenemos varios niveles y en estos tipos de niveles van a ver que ahí decae un poquito la calidad dependiendo de tipo nivel que se utilice y esto se utiliza básicamente es en base a la distancia no entonces dibujado si algo está si algo está dibujado muy de cerca seguramente va a tener una buena calidad pero si algo está en el fondo o algo está oculto en algún lugar automático lo que va a hacer el juego automáticamente que va a bajarle la calidad o bajarle o va a usar un anti slashing menos agresivo para lograr una mejor calidad gráfica eso es básicamente lo que va a hacer el este sombreado de tasas variables bien y en cuanto a lo que nos quedaría lo que me interesa sería esto los dos de las flops vamos a ver qué particularmente detalles los dos de las flops básicamente es un número que es complicado de medir realmente bien tenemos por ejemplo veamos por ejemplo lo que sería esto es la esta es la tope de gama la gráfica tope de gama en su momento de md la fury la r9 fury x bien es una gráfica que tenía que tenía hbm bien tenía una una memoria hbm hbm bien y que si nos fijamos en cuanto al rendimiento en su momento era una gráfica que estaba muy similar a la 980 en la gtx 980 ti básicamente era un poquito inferior a 1810 bien que era la tope de gama en el momento de nvidia bien o por lo menos de la gama geforce y aquí no vemos que por ejemplo que esta gráfica tenía no tenía 8.5 de las flops básicamente bien y si nos fijamos por ejemplo en gráficas más actuales como puede ser la radio en 7 bien la radio en 7 a día de hoy tiene 13.2 tras flops tenemos 13.44 de las flops entonces lo vemos ok entonces en potencia bruta es una es una potencia es una gráfica muy poderosa bien siempre si nos fijamos si venimos para acá y nos fijamos lo que es por ejemplo una 20 80 bien la 20 80 si nos fijamos tiene un una potencia bruta de 10 de las flops bien 10 de las flops bien 10 de las flops entonces porque está haciendo si estas si esta es dice que tiene 13 de las flops está por debajo de esta 20 80 por ejemplo si nos fijamos la radio en 7 está aquí la radio en 7 y aquí aquí estaría la titán pascal la 20 80 y la rx en 7 o sea esta la radio en 7 está en potencia o sea en rendimiento está por debajo de todas estas otras básicamente entonces vamos a explicar vamos a explicar vamos a explicar vamos a explicar por qué una una entonces vamos a venir para este lado y vamos a explicar por qué una radio en 7 que tiene un coma flotante justamente 13 de las flops de potencia está por debajo de una 20 80 que tiene 10 y por debajo de una 20 70 que tiene menos de 10 3 flops de potencia porque el 3 flops es un número que lo único que te es se multiplica es la velocidad de la memoria por el por el por el o sea la el ancho de banda de la memoria por la cantidad de memoria ahí de ahí es en este caso donde se obtenemos y esto es 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 un punto es algo teórico realmente bien es decir en el caso por ejemplo la radio en 7 es una gráfica que tiene 16 gigas de vram bien tiene 16 gigas de vram y usa memorias hbm 2 que tienen 2 gigas de ancho de banda entonces con 2 gigas de 2 gigas de ancho de banda y con 16 gigas de memoria puedes lograr ese número brutal de 13 gigas de 13 perdón 13 terabytes de potencia bruta pero en la práctica al tener tanta memoria al tener 16 gigas de memoria y que en la actualidad no hay juegos que 16 gigas de vram bien en la práctica el rendimiento de ese de ese número tan grande no sirve de nada ya le digo básicamente una 20 80 que es una gráfica que a día de hoy sería para jugar a 2k básicamente o sea a día de hoy una 20 80 más o menos es lo que una 20 80 sería más o menos lo que lo que tendría que tener una consola de próxima generación más o menos un poquito por debajo seguramente una 20 70 digamos la forma bien en cuanto a potencia bruta más o menos para tener o sea en cuanto perdón en cuanto al rendimiento no cuanto a potencia bruta va a tener más o menos el rendimiento de una 20 70 y no de una 20 70 súper una 20 70 bien porque a día de hoy veamos la forma a día de hoy AMD no tiene una gráfica tan poderosa como para competir con una 20 80 una 20 80 TI perdón si puede competir con una 20 80 pero no con una 20 80 TI bien entonces sería me parece medio raro sería medio absurdo que AMD si a día de hoy no puede hacer una gráfica para escritorio y esté a la altura de una 20 80 TI bien pudiera hacer un APU que tuviera esa potencia gráfica y es más un APU un APU que puedas meter en una consola básicamente por lo tanto lo que seguramente lo que van a hacer es eso van a hacer una 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 gráfica si van a vas a tener una potencia bruta muy alta pero eso no implica que a la hora del momento de de al momento de perdón al momento de la realidad esos 12 Teraflops realmente se lleven a utilizar realmente yo le digo la Fury X o sea la R9 Fury X es una gráfica que tenía 8 Teraflops 8 Teraflops estamos hablando de que tiene casi lo mismo que la 20 80 tiene la misma casi que la misma potencia bruta que una 20 80 lo cual es una barrabasada y sin embargo si nos fijamos en cuanto al rendimiento la R9 Fury X rinde similar a una D60 a día de hoy rinde similar a una D60 no tiene un no rinde rendería más o menos lo que rinde una consola actual estamos hablando de 8 Teraflops bien entonces la potencia bruta no sirve o sea la potencia en control no sirve nada la potencia bruta no sirve yo le digo la Radeon 7 por ejemplo la Radeon 7 que es una gráfica 16 GB de VRAM está buenísimo los 16 GB de VRAM para determinadas cosas como por ejemplo para render de video o en este caso para productividad están geniales esos 16 GB de VRAM pero en videojuegos a día de hoy no se utilizan a día de hoy no se utilizan esos 16 GB de VRAM a día de hoy con suerte vas a utilizar 8 o 10 bien por ejemplo una 20 80 Day que tiene 11 GB no llegas a utilizar los 11 GB de VRAM por ejemplo nunca llegas a utilizar todo yo creo que lo más que he visto en una 20 80 TI creo que lo más que vi que se utilizaba creo que en algún juego puntual fueron 9 GB de VRAM en el caso de la Radeon 7 estamos hablando de que si un juego los juegos en actualidad lo máximo que van a comer son 8 GB 9 GB de VRAM en la Radeon 7 tenés tenés 7 GB de VRAM al pedo básicamente bien llega el procesador o sea la gráfica llega al 100% y le quedan 7 GB de VRAM no idea pero eso es detalle también tenemos que tener en cuenta eso es como lo mismo ok es digamos de esta forma para que tengan una idea es como que yo ok yo día de mañana saco que existen una 9500 bien una 9500 de 4 GB que las hay la 9500 es una gráfica de tiene unos su tiempo ya tiene sus añitos ya bien sin embargo hay 4 GB cuando dije la mente esa gráfica era de 512 o de 1 GB hay de 4 GB ¿ustedes piensan que algún juego utiliza esos 4 GB de VRAM? no la mayoría de los juegos en esa en esa gráfica van a utilizar un GB como mucho pero nunca vayan a utilizar los 4 entonces esos números tan inflados tan altos al fin y al cabo no representan la realidad eso es un algo potencial pero para poder llegar a eso bien a utilizar ese potencial hay que optimizar muy bien muy bien muy bien el software y después hay que ver el resto de la parte de la placa bien hay que ver el núcleo hay que ver a qué velocidad va el núcleo de la de la gráfica cuántos cuántos Steam Cores tiene bien porque si no particularmente es como decir ok yo entonces yo agarro un APU y hago un APU por ejemplo a un 3200 o a un 2400G por ejemplo o a uno de estos le pongo 4 GB de me lo compartía por ejemplo y yo tengo la potencia de una 1060 o de una 1060 de 3 GB no al fin y al cabo lo que yo estoy poniendo es más VRAM nada más ya le digo un 3200 con 4 GB de memoria bien va a seguir rindiendo lo mismo va a seguir rindiendo por debajo una 550 por ejemplo o por debajo o similar a una 1030 por más que tengan 4 GB por más que tengan 4 GB de VRAM bien porque el núcleo tanto lo que son los núcleos como el reloj interno que puede lograr no les da para llenar esos 4 GB de VRAM bien esto particularmente es simplemente para decirles ok que tenga a ver yo no estoy diciendo que no van a más allá a rendir yo solamente estoy diciendo que no esperen que rinda acorde a esa potencia gráfica no esperen o sea ustedes no la persona que esté pensando en comprarse una Xbox serie que no esperen que tenga esas Xbox tengan el rendimiento de una 2080 o de una 2080 Ti no no lo van a tener seguramente van a tener rendimiento similar una 2060 o una 2070 con suerte van a tener rendimiento de una gráfica actual para jugar a 2K o el mal llamado a 2K para jugar a 1440p bien esa es la potencia real que van a poder tener después vamos a ver va a poder correr juegos en 4K o en 8K si realmente puede porque de hecho si ustedes si se fijan hay gente que ha hecho correr juegos en 4K en la 550 bien la resolución o sea lo único o sea realmente una RX 550 que es una gráfica de gama de entrada básicamente que no es una gama gamer sino que es una gama doméstica totalmente es una gama para para usar para streaming y cosas para stream básicamente para ver videos en 4K y cosas por estilo se puede usar para jugar también se puede usar para jugar pero con una RX 550 se puede jugar en 4K en este caso lo ves que es un canal de habla inglesa que lo tiene en español él y agarró una RX 550 y jugó puso juegos a 4K porque el juego o sea la la gráfica puede correr sus juegos en 4K detalle es la calidad gráfica bien muchas veces el detalle con las consolas es que las consolas te intentan vender que porque el juego tenga una resolución más alta se va a ver mejor y va a tener una mejor calidad gráfica cuando no es así tú puedes agarrar un juego como Tomb Raider del 2007 2008 por ejemplo y ponerlo en una PC actual bien una PC de entrada actual y va a estar en 4K lo puedes correr en 4K sin ningún problema eso no quiere decir que el juego sea mal que sea mejor esté corriendo una resolución alta en este caso que esté corriendo a 4K no quiere decir que ese juego sea mejor que un juego actual en 4K ¿se entiende? al fin y al cabo el resumen la conclusión es la de siempre la resolución lo único que mide es la cantidad de pixeles en pantalla no mide la calidad de la imagen ¿bien? ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego adiós chau chau